El baile es muy moderno, que le gusta a todo el mundo Lo bailan en discotecas, y las chicas lo vacilan Y las muchachas vengan Y los muchachos lo bailan El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, si que te va a gustar Y es que yo tengo un perrito, que hace cosas muy bonitas, cuando se siente contento El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, si que te va a gustar El baile del perro